¡Suscríbete al canal! Para que nos hable de línea de comandos y sobre todo para que yo aprenda algo de esto. Además, trae sorpresa. Cuidado. Ojito, ¿eh? Jesús Amieiro, WooCommerce sin hacer un solo clic y solo usando la línea de comandos. Yo me voy a sentar y desde luego las orejas de punta. Las voy a llevar toda la charla. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la línea de comandos para ver si podemos aprender a montar una tienda de e-commerce sin hacer un clic. Eso es lo que voy a tratar de que salgáis hoy con este conocimiento, ¿vale? La línea de comandos no es nada para superhackers como vemos en la película. Lo podemos llegar a usar todo el mundo. Esa es la idea que tenéis que salir de aquí hoy. Y para empezar a hablar de la línea de comandos y como montar una web en e-commerce, vamos a situarnos en el norte de Lugo, ¿vale? De donde soy yo. Porque es una zona superverde donde tenemos un producto muy, muy interesante que se llama fava. Fava, en gallego y en asturiano, es la aba, ¿no? Es un producto que se consume seco. Se consume, por ejemplo, es muy típico en la fava de Asturiana. Esta es la fava seca. Y está potenciando muchísimo la economía de una zona que está bastante deprimida económicamente. ¿Cómo se planta la fava? Pues la veis aquí en unas hileras donde va trepando y al final del verano se corta, se seca y posteriormente se comercializa. Y aquí os voy a presentar a Marusha. Marusha es una chavala que decidió seguir la tradición familiar, una tradición que ya viene de su madre, su abuela, de cultivar el terreno, de no tener que emigrar, como tradicionalmente hacemos los gallegos, a otras zonas y comercializar ese producto. Ella la está comercializando a sitios, a supermercados, donde la mayor parte de esa pasta, de ese dinero, se está quedando en supermercado. Entonces, la idea de Marusha es cultivar esta fava y comercializarla a través de una denominación de origen, de una IGP que tienen, que se llama fava de Lourenzá. Entonces, lo que hizo Marusha fue contactar con Iria, una amiga de la infancia, que es desarrolladora en WordPress, monta sus webs en WooCommerce. Y le dijo, mira, tengo este problema, quiero comercializar la fava a toda España para quedarme yo con esa parte con la que se están quedando los intermediarios y poder tener unos recursos económicos superiores y poder vivir mejor. Entonces, lo que le dijo es, no tengo demasiado dinero, vamos a ver cómo podemos montar este tinglado de una forma interesante. Entonces, Iria lo estuvo analizando y qué mejor que hacerlo automatizado. La línea de comandos nos permite hacer cosas muy rápido e incluso, posteriormente, automatizarlas, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, obviamente, Iria se cantó por WordPress, se cantó por utilizar la línea de comandos de WordPress. Lo primero que tuvo que hacer Iria fue hacer la instalación de la línea de comandos, de la CLI de WordPress. Y la instalación de la línea de comandos es super sencilla. Lo único que tenemos que hacer es descargar el archivo, un .far, darle premiosos de ejecución y moverlo a una carpeta que esté dentro del path para poder ejecutarlo desde cualquier sitio en nuestro equipo o en nuestro servidor. Muy sencillo. Todo esto lo vais a tener, no copiéis nada, porque lo vais a tener en las diapositivas. Una vez que tenemos instalada la línea de comandos de la CLI de WordPress, lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo funciona. Es tan sencillo como invocarla con WP, pasarle el comando, subcomando, parámetros y banderas. Pues aquí lo vemos muy sencillo en un ejemplo. WP para invocarla, el comando es algo sobre el tema, el subcomando es la instalación, el parámetro es storefront y las banderas en este caso es la ayuda, ¿vale? Me va a dar la ayuda de este comando. Y si no le pusiera el gel, pues obviamente lo que voy a hacer es instalar el tema storefront. Ok. Ya tenemos una idea de cómo invocar la línea de comandos de WordPress. Fijaros que por ahora solo está hablando de WordPress. No me metí todavía en WooCommerce. Y para tener una tienda en WooCommerce, lo primero que tengo que hacer es instalar un WordPress, no me queda más. Vale. Vais a ver que es súper sencillo instalar un WordPress con línea de comandos. Creo un archivo, perdón, un directorio y accedo a ese directorio. Con este comando me instalo el core de WordPress en español. Ya lo tengo instalado en español. Con este comando creo el archivo wconfig de configuración, dándole los parámetros de conexión a la base de datos. El nombre de la base de datos, usuario y contraseña. Ya lo tendría generado. Y lo único que me queda es hacer la instalación. ¿Vale? Con el comando wconfig install, donde le paso URL, título, usuario y administrador, contraseña de administrador y correo. Es decir, la famosa instalación de cinco minutos de la que habréis oído hablar un montón de veces en WordPress, aquí la tengo hecha en un minuto. ¿Veis que? Vamos muy rápido. Optimizamos tiempos, optimizamos costes. Y ya tenemos el 2023 instalado. ¿Vale? Es el primer paso para poder tener nuestra tienda. Lo siguiente que vamos a hacer son instalar los plugins que vamos a necesitar para montar el WooCommerce. Y también lo vamos a hacer con línea de comandos. Con este comando wp-plug install, le pasamos los distintos plugins que queremos instalar, el Yoast, el Contact Phone 7 y el WooCommerce, y ya los activamos. Con esto tenemos instalados y activados esos tres plugins. Cuando veáis esta barra que tengo aquí, simplemente lo que hago es dividir esa línea en varias, ¿vale? Para poder leerla de una forma más clara. ¿Vale? Y lo siguiente que tengo que hacer es instalar el tema, ¿vale? En este caso voy a instalar el tema Storefront, que es un tema muy básico de comercio electrónico, pero me imagino que todos lo conoceréis. Obviamente hay temas muchísimo más complejos y más optimizados, pero bueno, para tener una primera idea es interesante. El comando es muy sencillo, wp-seminstall, le paso el tema que quiero instalar y lo activo. Y ya por último, lo que voy a hacer es instalar, por precaución, porque lo normal es que tuviera los paquetes de idioma instalados, pero con este comando lo que hago es instalar los paquetes de idioma del Core, de los plugins y de los temas. Veis que le paso un parámetro menos menosol para que me instale los paquetes de todos los plugins y todos los temas. Nada más. Y ya tengo mi tienda montada. Veis que por ahora es relativamente sencillo, ¿verdad? Y ya los comandos se entienden bastante bien, son bastante claros. Ok. Y por ahora no toqué nada de la CLI de WooCommerce. Bueno. ¿Qué más puedo hacer con la CLI de WordPress? Un montón de historias. Puedo actualizar toda la parte de WordPress, core, things, plugins, etc. Puedo gestionar base de datos, usuarios, menús, contenido, widgets. Puedo exportar e importar contenido. Y puedo hacerlo todo extensible a través de plugins de terceros para la CLI. Ok. Una vez instalado todo esto, si lo hicierais de una forma manual con ratón, lo que haríais sería el backend. Y aquí tenemos la configuración de WooCommerce, que estaréis hartos de verla. Haríamos clic aquí a empezar a vender y lo configuraríamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer todo esto con la línea de comandos. Vale, con la WooCommerce CLI. Cuando instalamos el plugin de WooCommerce, automáticamente WooCommerce instala una parte de línea de comandos para poder hacer toda esa invocación. Es decir, no tenemos que hacer nada más. ¿Y qué nos va a permitir esta CLI de WooCommerce? Un montón de historias que vamos a ver. Configurar WooCommerce, los métodos de pago, impuestos, métodos de envío, productos, pedidos, clientes. Importación, expulsación masiva, etcétera, etcétera. Y la ventaja que podemos hacer todo esto es meterlo dentro de scripts de Bash para automatizar. Ok. Antes de nada, vamos a ejecutar este comando. Fijaros que con WP invoco la línea de comandos de WordPress. El primer parámetro es WC, que es WooCommerce, para instanciar, para ejecutar la línea de comandos de WooCommerce. Y a partir de aquí, será todo elementos de WooCommerce. Este tool run install page lo que me va a hacer es, si no lo estuviera instalado, me va a instalar las páginas de checkout, todas estas páginas fundamentales para trabajar con WooCommerce, con un comercio electrónico. Y fijaros que hay aquí un parámetro, menos menos user manager, que lo vamos a utilizar en un montón de comandos, porque estamos utilizando ese usuario administrador como el usuario que ejecuta este comando. Sin este parámetro no nos va a funcionar. Vale. Tendríamos la web con todas las páginas creadas, con el checkout, my account, cart, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo la tenemos vacía, no tenemos productos todavía. Vamos a ver cómo configuramos todo eso. Vale. Lo primero que le vamos a indicar es que vamos a vender solo en España. Marusha quería empezar a vender por ahora en España. Ojalá en un futuro le vaya el comercio de maravilla. Y pueda extenderse al resto de Europa y al resto del mundo. Pero por ahora, con este comando, fijaros que estoy trabajando dentro de la CLI de WordPress, porque estoy trabajando con las opciones... Vale, porque estoy trabajando con las opciones, lo mete en la tabla WP Options de WordPress, no en la de WooCommerce. Fijaros que aquí no la invoco precisamente por eso. Porque lo va a meter en la tabla de opciones habitual de WordPress y no en las tablas específicas de WooCommerce. Entonces, lo que le hago es meter este parámetro diciéndole, no voy a vender a todos los países, solo voy a vender a algunos. Y con este segundo parámetro, WooCommerce específico a la web countries, le voy a decir que por ahora solo va a ser a España. Ok. Tengo ya los países configurados. Lo siguiente le voy a hacer una serie de configuraciones sobre registro de acceso. En el primero es que un usuario va a poder comprar sin registrarse, de forma anónima. En la siguiente que va a poder eloguearse en el checkout. La siguiente que va a poder registrarse en el checkout. Y la siguiente que va a poder registrarse. Le habilito el registro en la tienda. Ok. Ya tengo configurado toda la parte de usuarios, de registro y de acceso. Vale. La siguiente va a ser la configuración de la propia tienda. Esto estaba en Lorenzá, en un pequeño pueblo de Lugo. Entonces, le digo, mira, la dirección es San Surcho, la primera línea. La segunda línea es número 1 Baixo. La ciudad es Lorenzá. El país y la provincia, en este caso, es España-Lugo. Y el código postal 27751. Configurada los datos de la tienda. Vale. Lo siguiente que va a configurar es la moneda de la tienda. Le digo que sea euro. Que el euro me aparezca a la derecha cuando tengo un precio. Que mis productos van a ser físicos. Deshabilito el tracking de WooCommerce. Y le digo, el separador de decimales es una coma. Y el separador de miles es un punto. Porque habitualmente en las tiendas inglesas funciona al revés. Y aquí lo que le digo, los métodos de pago. Le digo, mira, deshabilítame el pago por cheque. Habilítame por transferencia bancaria. Y habilítame lo por contrarreembolso. Vale. Veis que simplemente le paso en formato JSON un enable yes o no. En este momento ya tendría los métodos de pago, esos dos, activados. OK. Seguimos. Impuestos. El impuesto habitual que tenemos en España es un IVA de un 21%. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a decir es que WooCommerce va a calcular los impuestos. Que va a incluir los impuestos en el precio final que nos va a mostrar. Que me va a mostrar tanto en la tienda como en el checkout el INC de impuestos incluidos. Y en la venta normal me va a mostrar el texto IVA incluido. Cuando me ponga, pues, 10 euros, IVA incluido el texto. Y ya, fijaros que hasta ahora estaba utilizando WPOption. Pero aquí ya me meto en un comando de la CLI de WooCommerce. Y aquí lo que voy a hacer es crear el impuesto del 21% de IVA. Es decir, le digo, WP, WC, Tax Credit. Es bastante indicativo lo que significa. El país España, el porcentaje 21%. El nombre IVA 21%. Pílidad 1, no es compuesto. No me lo apliques al envío. Y el usuario que quiero utilizar. Vale. Impuestos listos. Siguiente, métodos de envío. Esta es la parte quizá un poco más compleja de lo que voy a explicar. Vale. Vamos a ir por partes. Lo primero es, fijaros cómo funciona esto. Aquí estoy creando en Bash una variable. Y lo creo con lo que me devuelve este comando. El shipping zone create. Vale. Lo que estoy creando simplemente es una zona de envío para España. Y al decirle, con este parámetro porcelain, lo que me voy a devolver es el ID con el que se creó esa zona de envío en la base de datos. Y ese ID, que es un número, lo voy a meter en esta variable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar posteriormente. Por ahora solo tengo creado una zona que le llamo España. Nada más. No está asignada todavía al país España. Eso lo vamos a ver a continuación. Vale. Y lo siguiente que hago es, creo, un método de envío a España que le voy a llamar flat rate. Es decir, tarifa plana. Y lo habilito. Vale. Y veis que aquí utilicé esta variable para meterla como parámetro. ¿Vale? Ok. La siguiente parte es actualizar una serie de opciones para lo que acabo de crear, para este método de zona de envío. Lo hago con WPOption y básicamente lo que le digo es que no me apliques tasas, no me apliques impuestos. El título es MRV y el coste es 4,99 euros. Y ya para finalizar, fijaros, aquí lo que estoy haciendo es una query SQL directamente a la base de datos. Y lo que estoy básicamente es diciéndole, mira, para la zona que creé antes con este ID, la localización España, que es un país, me la vas a crear. ¿Vale? Entonces ya tendría, tendríamos creado ese método de envío que le llamo MRV con una tasa fija de 4,99 euros para enviar solo a España. Lo siguiente es crear una categoría para meter mis productos. Lo asigno a esta variable categoría ID con el comando wp, 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 productcat y con estos parámetros. Y ahora ya vamos a pasar a crear los productos. Antes de crear los productos, lo que tengo es en mi equipo una URL donde están las imágenes, la meto en una variable, inserto mediante el comando wp media import esa imagen en la media de WordPress y meto su ID en esta variable. Y ya para finalizar, creo el producto, ¿vale? Creo una bolsa de medio kilo de favas. wp, 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 product, create, name favas de Lorenza, de tipo simple, con este SKU, precio de 10 euros, esta descripción, esta categoría que venía de antes, esta imagen y con este usuario. Vale. Tengo producto creado. Y si lo hago cuatro veces para tener producto de medio kilo, un kilo, dos kilos y cinco kilos, pues tendría esto. Tengo ya mi comercio electrónico creado. Entonces, ahora cualquier usuario podría venir, podría hacer clic en este botón de añadir al carrito, podría volver a hacer clic en ver carrito y pasar al checkout, ¿vale? Ahí tenemos 10 euros que costaba el producto, 4,99 euros que cuesta el envío tarifa plana y ya hacemos clic en finalizar compra para acabar el checkout. Meto todos mis datos, dirección, código postal, población, provincia, bla, 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 bla. Le indico que el método de pago va a ser contra reembolso y finalizar pedido. Vale. Esto me aparecería, estos datos, en el frontend de pedido realizado. Obviamente recibiría un correo electrónico. Y ya lo que tendría que hacer ya la otra parte, Marucha, la comerciante, pues podría listar los pedidos que tenga mediante la cli de WooCommerce. Y fijaros que son los pedidos que estuvieran en estado procesando. Y esto, por ejemplo, lo podría sacar mediante el mayor mayor a un archivo CSV. Y ese archivo CSV podría jugar, por ejemplo, con lo que dijo antes Santi, de poder automatizar en otras herramientas. Es decir, esto la potencia que tiene es de poder jugar con otros sistemas. Obviamente lo podría hacer con el backend y en las primeras veces va a utilizar el backend. No va a querer nada automatizado porque va a hacer pocas ventas al principio. Vale. Pero si todo fue bien, lo que deberíamos recibir al día siguiente, un paquete como esto de Favas Marucha, de Lorenza, con la IGP de Fava de Lorenza. Y al día siguiente podríamos disfrutar de una maravillosa fabada que obviamente es cojonuda para estos días de tanto frío aquí. Yo soy Jesús Amieiro, soy programador en Automatic y quedo a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. ¿Os habéis dado cuenta de que hacer tiendas sin tocar un botón, desde luego, más rápido no puede ser? Aquí está la prueba. Me acaba de llegar. Señores, empezamos ronda de preguntas. Y señoras, tenemos unos minutitos. Muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí. ¿Existen comandos CLI para los add-ons tipo subscription, los oficiales de Wo? Los add-ons que traen WoCommerce, el de suscripciones, por ejemplo. Lo desconozco. Eso depende de cada desarrollador de incluirlo. Es decir, cualquier plugin que te encuentres en el repositorio, o plugins privados en otros repositorios fuera del oficial, puede uno traerlos, pero lo desconozco. Gracias, Jesús. Me ha gustado bastante. Has dicho que luego decías con procesos batch. Sí. Cuando veía todo esto, digo, esto es cojones. Esto es como cuando hacía SSH. Yo no me aprendía todos los comandos, pero me tenía mi chuleta. Y cada vez que quieres montar una tienda, copia, pega, le cambia los cuatro parámetros y tiras para adelante. Los procesos batch para cargar un montón de comandos estos del tirón. Bueno, es igual. Ya nos explicarás otro día cómo se hacen. El porcelain, la bandera porcelain. ¿Qué era? No me enteraba muy bien. Te devuelve el ID con el que se creó ese registro en la base de datos. ¿Es tal cual, porcelain? Sí. El menos menos porcelain te devuelve el ID. Entonces, eso lo puedes asignar a una variable batch y utilizarla como parámetro en los siguientes comandos. Vale. Nada, gracias. Muy chulo, ¿eh? Se topa lo de listados y eso. Sí. Después, si quieres, vemos los procesos batch, que tengo ahí algunos scripts bastante interesantes. Luego te secuestro un rato. Perfecto. Pero, solo por encima, ¿es posible en un batch llamar a un Chrome para que haga un batch, limpie Transients, por ejemplo, directamente después de limpiar Transients, llame a un Rocket para que limpie la cache, etcétera, etcétera? Para que limpie Transients, sí, porque la CLI de WooCommerce lo soporta. Para que lo haga en WP Rocket, depende si los de WP Rocket lo han insertado como un comando CLI, pero si lo tienen, claro que sí. Y eso lo puedes ejecutar y dices, mira, a las 3 de la mañana, aquí mi web no tiene tráfico en España, lo hago. Exactamente, eso es lo que se trata. Es algo que tengo que hacer de forma repetitiva. Claro, tú date cuenta, un proceso batch, un script batch, lo puedes lanzar desde un Chrome. Están pensados realmente para eso. Bueno, entre muchísimas otras cosas, pero eso lo puedes hacer y funciona perfectamente. Hola. Hola. Gracias. Gracias, que no conocía, por ejemplo, el comando del option para meter parámetros y me ha gustado mucho. Yo quería preguntarte, que igual no existe, igual lo estuve buscando el otro día, si se puede ejecutar WP CLI desde una carpeta anterior o hay que meterse con el batch en la carpeta para ejecutarlo. Hay un comando, una bandera, menos menos path, en la que tú le pasas el directorio donde está instalado WordPress, al que quieres atacar y con eso es suficiente. Es decir, tú podrías ejecutar, imagínate que accedes a tu carpeta home y tienes 10 WordPress instalados en esa máquina, pasando el flag menos menos path, puedes variar a qué WordPress atacas. Gracias. Genial, gracias.